Y esto es para los que les gusta alabar, Salmo 150 dice, y todo lo que respire, alabia a Jehová. Todo lo que respire que alabia a Jehová, con la mano bien arriba adorando a papá. Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito, dándole siempre gloria a nuestro padre Jesucristo. Todo lo que respire que alabia a Jehová, con la mano bien arriba adorando a papá. Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito, dándole siempre gloria a nuestro padre Jesucristo. Todo lo que respire, adorando a Jesucristo. Todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, adorando a Jesucristo. Ahora si nos fuimos con un ritmo bien pesado, adorándole al que vive que no tiene motivado. Pero ahora si nos fuimos al estilo merenguito, la gloria es de qué? La gloria es de Jesucristo. Yo no te traje esto para ponerte a criticar, sino para que le alabes y te pongas a danzar. Vamos a alabar con todo, deja la comodidad, que ahora en el espíritu nos vamos a alocar. Todo lo que respire, que alabia a Jehová, con la mano bien arriba adorando a papá. Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito, dándole siempre gloria a nuestro padre Jesucristo. Todo lo que respire, que alabia a Jehová, con la mano bien arriba adorando a papá. Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito, dándole siempre gloria a nuestro padre Jesucristo. Levante la mano, levante la mano, alaba el hermano Aláballe mi hermano para que se siente el gozo El gozo pegajoso del Dios todopoderoso Sigamos adorando que el diablo está celoso Porque todos unidos adoramos al poderoso Vení y exaltemos las obras del Dios viviente El que resucitó y venció hasta la muerte Vení y alabemos con todo lo que resuene Porque todos nos vamos cuando la trompeta suene Todo lo que respire que alabia Jehová Con las manos bien arriba adorando a papá Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito Dándole siempre gloria a nuestro Padre Jesucristo Todo lo que respire que alabia Jehová Con las manos bien arriba adorando a papá Y ahora si nos fuimos al estilo merenguito Dándole siempre gloria a nuestro Padre Jesucristo Ok, 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 ok Ahora todos con gozo, con las manos bien arriba Y dice, y dice, y dice Toda la mano arriba, toda la mano arriba Toda la mano arriba adorando a Jesucristo Toda la mano arriba, toda la mano arriba Toda la mano arriba adorando a Jesucristo Este es Mr. Frank, el escogido Es el DJC, Les Urban Esto sí quedó pesado Gracias por ver el video